Música Veo pájaros volando por el suelo La derecha y la izquierda dando vueltas sin control Después de otro disgusto se me cae el alma al cielo Recelo del que miente y cierro heridas con alcohol Deambulo por las calles y norte sin rumbo claro Me arrastro de esquina en esquina buscando un hueco Incapaz de distinguir lo diferente de lo raro Encaro la calle y discuto con mi propio eco Perdido entre las sombras de la soledad del mundo Pensando en aquella que estuvo y que ya no está Mi cerebro se satura, miro al suelo y me derrumbo Rumbo al suelo 661, ya no sé si viene o va Te veo acercarte y te oigo cada vez más lejos No sé de qué fiarme, me está matando la duda Ya ni confío en él del otro lado del espejo Que madruga cada día, pero a él Dios no le ayuda A él suda, mira hacia abajo y piensa que le jodan Sonríe de tristeza ante una situación tan cruda Mejora todos los días y cada noche empeora La muerte la acecha, pero él sospecha y disimula Bruce Estoy mazo perdido, voy desorientado, sigo sin ver el camino Tenía que girar, pero no recuerdo dónde Derecho e izquierda creo que he perdido hasta el norte Y bueno, en realidad qué más da Creo que tenía que girar hacia la izquierda Y mierda, me he vuelto a equivocar Aquellos que me conozcan creo que lo entenderán Y caer y levantarme se me convirtió en rutina Ya que mi vida es una puta batalla continua Me río por mis recuerdos que tenía casi olvidados Camino sudando de consejos que me da los sabios Seguí hacia adelante mirando el horizonte Vi conejos por el mar y peces corriendo por el monte Todo es mazo raro si parece que soy tonto Coño, si hasta el Happer llega pronto Y es raro que Happer llegue pronto Yo te amo fredor Muchísimas gracias INO Coño, ¿no? Pues tú Yo te amo Yo te amo